en mi cookies mira tu nueva mamá mira qué te parece te presento a tu nueva mamá se llama ariana grande qué tal qué tal de mi cookies qué tal qué tal qué tal tu madrastra qué tal qué tal ariana grande ayer la conocí la llevé a tomar café me tomé una foto porque estuvimos en los grammy's y listo aquí aquí es aquí es a la mano la arreglaron hago ahora sí qué pasó con dual y papá x de baja lo que pasa que dual y parita está ocupada teníamos muchos problemas me entiendes me va a dar plata sí claro me te va a dar plata tranquila tranquila ya sé que a ti te encanta la plata en mi cookies tú tranquila me va a dar plata dice entonces si lo acepto en mi coques está diciendo que te pueden sobornar con dinero